Mi tierra. Esta es mi tierra. Por el cañón de la sierra se acerca un desconocido, pero es Porfirio Cadena vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Por favor, nunca le vaya a decir a Nemesio que yo le dije esto porque es capaz de matarme. Es una fiera y no sabe respetar a las mujeres. No tenga cuidado. Una vez, hace más de un año, tenía un amigo que era su inseparable. Para donde quiera andaban juntos. Tenían el mismo grupo de trabajadores, el mismo sindicato. En política iban por el mismo bando. Se decía que Nemesio podía dar la vida por Roberto Salgado. Así se llamaba. Pero una vez hubo un baile en Costa Grande, fuera de sus terrenos. Y en ese baile, Salgado se enamoró de una mujer y se la trajo a Costa Chica. Los familiares de ella se pusieron furiosos. Vinieron a Costa Chica buscando a Salgado para matarlo. Pero él, de acuerdo con Nemesio, se escondió en un lugar donde nunca lo hallarían. Entonces, un hermano de Ninfa, que así se llamaba aquella mujer, se puso de acuerdo con Nemesio. Y le ofreció unos miles de pesos porque le entregara a Salgado y no se metiera en el asunto. Y Nemesio entregó a su amigo. Y los hermanos de Ninfa lo mataron cuando estaba dormido en su escondite. ¿Estás segura de eso? Unos meses después me lo contó uno de los hermanos de Ninfa, que se alojó aquí durante una semana. Ah, pues está bueno saberlo. Por eso le digo que se cuida de él. Por lo demás, Nemesio es buena persona. Y al cabo usted se marchará luego que arregle sus asuntos. Sí. Vaya a descansar. Son las cinco de la mañana. Pueden dormir unas horas y levantarse a almorzar a las diez o a las once. Ahorita que la casa está tranquila porque todos duermen. Después, es un desorden. ¿Usted tiene que ver algo con Nemesio? No. En firme, no. Vamos para que mire si no falta nada en mi cuarto. No. ¿Por qué? Si Nemesio se da cuenta, puede ponerse celoso. Si él le puede ayudar en sus asuntos, no se ponga mal con su persona. Otra vez. Está bueno, chula. Ahí al rato nos vemos. Sí, señor. Que descanse. A ver si se arregla pronto esta dificultad. A irnos a la fregada. No me gusta mucho este terreno. No me gusta mucho este terreno. Soy un agente del Ministerio Público. Aquí tengo los cargos que se presentan en contra de ustedes. Este abogado, Isaac Quintanilla, solicitó a estar presente en la audiencia. Pero no se lo permití por no considerarlo parte ofendida. Siéntense. Gracias. Muchas gracias. Licenciado, son los detenidos que le dije que recomienda Nemesio Caso. Ya lo sé. ¿Por qué crees que no les permití a esos abogados que estuvieran presentes? Vamos a ver lo que se puede hacer. Porque mataron a uno en el bahía. Era un desconocido. No más los abogados lo conocieron. Lo mató la mujer. Defensa propia. Eso lo dicen ellos. Ay, usted sabe lo que hace, licenciado. Sí. Señorita Victoria Torres. ¿Confiesa haber dado muerto al oxizo Félix Ábrego en el Hotel Bahía? Osa. Sí, señor. Pero yo no tenía intenciones de matarlo. Yo iba caminando por el patio que estaba oscuro. Y él se me echó encima con el puñal. Entonces, nos engarruñamos. Le retorcié el brazo y le quité el puñal. Y estábamos forcejeando todavía. Cuando él se sintió picado. Y vi de que le salía mucha sangre. Pero él mismo se picó con el puñal al estar forcejeando. ¿Dónde encontró el puñal? En el pillo. Junto al cadáver. ¿Conocía usted a otro hombre, señorita Torres? No, señor. Nunca lo había visto en mi vida. ¿Qué es de usted este señor Alejandro Ruiz? Es mi patrón. Yo soy la sirvienta de la señora Yané, su esposa. No más que están en su departamento. Y yo tengo mi alojamiento aparte. ¿Es verdadoso, señor Ruiz? Sí, señor. Victoria es una antigua sirvienta nuestra. Mi esposa la encontró aquí en Acapulco. Y ella le contó que vino acompañando a otra familia. Pero que tuvieron una diferencia y la desocuparon. Entonces, Yané, mi esposa, convino en pagarle los gastos para que continuara aquí en un alojamiento. Y llevárnosla a Monterrey a nuestro regreso. ¿Verificaste ese dato de la otra familia que la despidió, Parfá? Sí. Es una familia que ya se marchó a Monterrey. Usted, señor Ruiz, conoce a los abogados Isaac y Héctor Quintanilla. Me parece que son padre e hijo. Sí, señor. Son los familiares de mi esposa. Don Isaac es su padre. Héctor es su hermano. Ellos se enfurecieron porque Yané se casó conmigo, siendo yo un hombre de escasos recursos, un empleado. Y parece que nos siguieron en nuestro viaje de bodas con intenciones de molestarme. Tratan de involucrarme en el desdichado incidente que le ocurrió a Victoria. Pero no es verdad lo que dicen. ¿Qué declaró la señora Yané cuando... cuando recibiste a su esposo en su departamento, Parfán? Ella dijo que era un atropello porque su esposo no tiene ninguna relación con el delito que se atribuye a Victoria Torres. ¿Estaba en su departamento en ese instante? Sí. ¿No había salido para nada? No. ¿Lo verificaste? Lo verifiqué. Muy bien. Usted, señor Ruiz, queda en libertad por no haberse comprobado los cargos en su contra. A usted, señorita Torres, le voy a consignar al juez para que le imponga una fianza de dos mil pesos. Y tenga usted presente que si se marcha de este puerto, se pierde la fianza. Sí, señor. Me llévanos para que se cubran los requisitos correspondientes. Y que venga la señora. Se entiende que el procedimiento era falso e ilegal debido a la recomendación del líder Nemesio Hasso y que esto ocurría en la agencia del Ministerio Público mientras los abogados Quintanilla se retorcían de rabia en la oficina policiaca. Saltaba a la vista que los habían descartado de la audiencia para despacharse a sus anchas. Y cabe añadir que don Isaac y Héctor aún ignoraban la actitud de Janet después de haber hablado con Porfirio Cadena. Mi padre y mi hermano no querían que me casara con Alejandro. Pero nosotros lo hicimos. Ellos, en vista de mi determinación, supieron disimular. Asistieron a nuestra boda. Nos felicitaron, aceptándola aparentemente. Pero luego nos siguieron en nuestro viaje. Quizás con la idea de convencerme para que dejara a mi esposo. ¿Qué relación tiene usted con Victoria Torres? Pues, este, Victoria... Victoria, le voy a leer la declaración de su esposo para que usted me diga si es así o si cabe alguna aclaración. Sí, señor. Su esposo dice lo siguiente. Victoria es una antigua sirvienta nuestra. Mi esposa la encontró aquí en Acapulco y ella le contó que vino acompañando a otra familia. Pero que tuvieron una diferencia y la desocuparon. Entonces, Janet, mi esposa, convino en pagarle los gastos para que continuara aquí en un alojamiento y llevárnosla a Monterrey a nuestro regreso. ¿Es así, señora Ruiz? Sí, así es, señor. ¿Recuerda si su esposo salió del departamento en alguna ocasión durante la noche? No, no, señor. No salió para nada. ¿Estaba con usted? Sí. ¿Lo verificaste? Lo verifiqué, es exacto. Señora Ruiz. Su esposo ha quedado en libertad luego de decidir que no quedaron comprobados los cargos en su contra. Usted no tiene ninguna injerencia sospechosa en este caso. Así es que, para evitarse otras dificultades en relación a su familia, esta autoridad le sugiere que abandonen Acapulco lo antes posible. Sí, señor. Puede usted marcharte. Acompáñala, Farfán. Sí, licenciado. Por aquí, señora. ¿Por qué cambiaste así, Janet? Me creerás si te digo que yo misma no lo sé. Tu padre habló conmigo. Creo que me demostró que yo misma estaba arruinando mi vida. Bendita seas, Janet. Si me casé contigo, si hice un juramento ante Dios y ante los hombres, era insensato que estuviera pisoteándolo. Quiero saber una cosa. ¿Me quieres? Nunca he dejado de quererte. Pero obedecía a la autoridad de mi padre porque lo he hecho toda mi vida. Ahora necesito mucho valor para oír sus reproches. Yo estoy contigo. No quiero más choques violentos entre los míos. El agente del Ministerio Público francamente me aconsejó que nos vayamos cuanto antes. Yo no quisiera hablar con papá y Héctor. Vámonos enseguida. Empacaremos y nos vamos. Volaremos a la Ciudad de México. No. Yo tengo que ir primero a Monterrey. Dejé muchas cosas sin orden por allá. Y yo necesito recoger fondos suficientes como para embarcarnos en un viaje que dure mucho tiempo. Ah, y otra cosa. Necesito despedirme de Porfirio. ¿Dónde está Victoria? Está esperándome. Mira, Alejandro. Bueno, mientras que yo empaco, tú vas y te despides de tu padre. Pero no tardes, porque yo prefiero no encontrarme frente a frente con mi padre y mi hermano Héctor. Así lo hacemos. Voy a despedirme y enseguida regreso. Si no encontramos avión a esta hora, nos vamos en un taxi hasta donde se pueda. La cuestión es salir de Acapulco. Sí. Anda y regresa pronto. No tardaré. Dios mío. Que no vengan ahora papá y Héctor. Tienen que estar furiosos si ya lo saben. Y si aún no lo saben, ¿con qué valor se los voy a decir? No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, quién? Nosotros, señor. Victoria y yo. Ah, mijo. Aguarden. Voy a abrirles. Fue una verdadera sorpresa para Porfirio que Alejandro y Victoria estuvieran ya en libertad tan pronto cuando los cargos que había en su contra eran tan graves y estaban ahí los dos famosos abogados en la parte contraria. Pero las explicaciones que le dieron ellos lo aclararon todo y pusieron de manifiesto la poderosa influencia política de Nemesio Hasson. Desde un principio se vio que nos estaban facilitando la manera de que resultásemos inocentes. El policía dijo una serie de inexactitudes que nos favorecían naturalmente. Como aquello de que el puñal se lo jallaron en el piso junto al cadáver. ¡Qué mentirotas! Pues sí, me trasculcaron a mí y me lo sacaron de entre las ropas. ¡Qué barbaridad! ¿Con qué le vamos a pagar este favor tan grande a Nemesio Hasson? ¿Es amigo de usted? Nunca nos habíamos visto en la vida. Me conocía de nombre y cuando la dueña de la casa le dijo que aquí estaba yo quiso conocerme. No sé cómo llegó a las oficinas de la policía tan oportunamente. Debe ser un político muy importante. Bueno, eso ya lo arreglaremos dándole las gracias a Nemesio y poniéndonos a sus órdenes. Hay otra cosa muy importante. ¿Sí? La que facilitó nuestra libertad fue Janet. Haciendo unas declaraciones inexactas pero a nuestro favor. Y como la policía estaba parcial también aceptó todo su dicho. ¿Ya la vites? Sí, parece otra. Nos vamos a marchar enseguida porque no quiere enfrentarse a su padre y a su hermano. Solo vine a despedirme. ¿Para dónde se van, mijo? Primero tenemos que ir a Monterrey. Después ya veremos. Pero será un lugar muy lejos donde ya no pueda molestarnos su familia. Bien pensado, mijo. Y que les vaya bien. ¿Tienes dinero? Lo recogeré en Monterrey. Yo tengo aquí. De cualquier manera tenemos que ir a Monterrey porque Janet dice que dejó algunos pendientes por allá. Ah, entonces váyase cuanto antes, mijo. Sí, señor. Tú te quedas con nosotros, Vitoria. Sí, Porfirio. Sería, sería un ingrato si me marchara sin reconocer lo que usted ha hecho por nosotros. Padre. Hijo. No acostumbro llamarle así. Siempre le digo Porfirio. Pero... No hay cuidado, mijo. No hay cuidado. Usted hizo más que nadie, señor. Porque si Janet no declara en favor nuestro, aunque la policía y el agente del Ministerio Público hubieran querido salvarnos, dudo que lo hubieran conseguido ni con toda la influencia de ese señor político. Sí. Gracias, señor. Que... Que agradeces, mijo. Vete. Vete porque tu esposa te está guardando y que sean muy felices. Isauro Valderas, el tejano, tenía la seguridad de que Lino Buitrón había huido con el rumbo del sur del estado, donde conocía aquellos terrenos como la palma de su mano. En la villa de Santiago alquiló una cabalgadura y ya iba llegando al durazno. A ese viejarano yo lo conozco. Sí. Sí. Yo lo he visto antes. Y fue que aquí mismo la vez pasada. Sí. Oh. 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 Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, señor. Se me afigura que no me venga de usted. No, 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 no. No la iba a sacar. Iba a meter la mano a la tacuachera pues para sacar este paño colorado y limpiarme sudor. Sí. Oiga, mis razones, señor. En primer lugar, aquí no anda Rino Buitrón. No ha venido por aquí. No se le ha visto. Y en segundo, aquí no me venga a hacer más dificultades porque ya tengo bastantes. Devuélvase por donde vino, por ahí. Y no quiero volver a verlo en mi jurisdicción. Ah, pues está bueno. Está bueno, amigo. Está bueno. Ahí nos veremos. Sí, sí, sí. Que le vaya bien. Viejo desgraciado cabeza de nejayote. Voy que me devuelvo y lo malo. Alta tu vuelo, paloma hasta el crezón de la sierra y a todos diles que ha vuelto este porfirio cadena la vuelta del bandido. Por esta estación y a la misma hora siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño Don Rosendo. Don Rosendo Ocañas muchas gracias por su atención. Vuela, vuela malomita a la región destruido y a todo el pueblo le avisa que está de vuelta el bandido. El Últico López y a todo el pueblo y a todo el pueblo y a todo el pueblo Gracias por ver el video.